Un brutal encontronazo entre dos motociclistas en luta a una familia cozumelenea. El coordinador de los ministerios públicos, Víctor Manuel Sánchez de los Santos, nos explica a detalle. Ayer a las cuatro y media de la madrugada se asustó un hecho de tránsito. Esto fue en la 70 avenida con calle 8 Norte de la colonia Emiliano Zapata. Estas fueron dos personas, Sarapiel Huicat Cups y Luis Alfonso Castillo Huicat. Comentó que el accidente sobrevino por la imprudencia de uno de los motociclistas, quien no respetó su alto. Hubo en el cruce de estas dos calles, dos motocicletas, fue un choque en contronazo. Al Sarapiel se lo trasladaron al hospital en urgencias, donde lamentablemente falleció hora y media después de su ingreso al hospital. Sánchez de los Santos comentó que el segundo motociclista no tendrá ninguna responsabilidad penal, dado que el accidente fue ocasionado por la persona que falleció. La otra persona como salió agraviada, pues no las pusieron a disposición, nomás nos pusieron a disposición al presunto responsable. Es el que falleció a las como hora y media después de su ingreso al hospital. Sin embargo, dijo que por estos lamentables hechos se inició una averiguación previa. Sí, efectivamente se inició una averiguación previa por los hechos, que es la 266-2011. Y ese se abrió por ese hecho de tránsito, donde lamentablemente falleció la persona. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!